Gracias, señora presidenta. En primer lugar, saludar, como no podía ser de otra manera, a Ana González, impulsora de la Plataforma por una ley justa, y agradecerle todo el trabajo y el esfuerzo hecho por visibilizar la indefensión judicial de las víctimas de la violencia vial que actualmente se da en nuestro ordenamiento jurídico. Nuestro grupo votará, como no puede ser de otra manera, a favor de la admisión a trámite de este proyecto de ley para la modificación del Código Penal. Siempre somos partidarios de abrir el debate y es evidente que la actual regulación es francamente mejorable en lo referente a la imprudencia en la conducción y sanción del abandono del lugar del accidente. No deja de ser sorprendente que lo que trata de mejorar el Partido Popular es una chapuza legal que dos años antes impuso con el rodillo de la mayoría absoluta ese rodillo que tantos problemas ha supuesto para nuestro país. Digámoslo claro, la reforma de 2015, el Gobierno del Partido Popular desprotegió a los colectivos vulnerables no solo en la carretera sino también en los juzgados. Ahora el Partido Popular reconoce su error, un error que multitud de argumentos técnicos como lo que hemos oído no pueden esconder. Han sido muchas las consecuencias penales ilegales de esta reforma, déjenme señalar al menos dos de ellas. La primera, la derogación del libro tercero de faltas, supuso una destipificación penal que significó el desamparo de miles de víctimas al no dejar clara la delimitación de categorías ni habilitar un procedimiento ni claro ni específico. Y en segundo lugar, consolidó por la vía de los hechos la mercantilización de algo tan serio como la tutela judicial efectiva y en condiciones de igualdad. Es decir, en la práctica esto significa que la víctima renuncie a hacer valer su derecho conformándose con el ofrecimiento a la baja de la compañía aseguradora. El proyecto de ley que hoy debatimos sigue teniendo muchas carencias, fruto seguramente de las prisas con las que se ha abordado esta necesaria contrarreforma de la reforma de 2015. Por supuesto, haremos nuestras aportaciones en la ponencia que se abra para el debate de esta ley porque la actual relación del Código Penal en el tema que nos ocupa no responde a los criterios que debería responder, ni el de justicia, ni el de proporcionalidad y, sobre todo, deja desprotegidos a muchos colectivos. Sin embargo, hemos dejado ya clara nuestra postura en otras ocasiones y la reforma del Código Penal es insuficiente para reducir el alarmante incremento de víctimas de atropellos que hemos visto en el último año y este debería ser sin duda el objetivo compartido de todos los grupos parlamentarios. Lo hemos dicho muchas veces aquí, centrarnos en el castigo en un momento de alarma social es simplemente populismo punitivo y nuestra responsabilidad como representantes políticos es, por un lado, evitar que siga muriendo gente y, por otro, evitar la doble victimización de la víctima. En primer lugar, es imprescindible la prevención en seguridad real. Por dos veces, esta Cámara ha instado al Gobierno a elaborar un plan estatal de la bicicleta con los recursos y medios necesarios para el control y la población. Y subrayo recursos y medios porque ningún plan puede tener efectos si no se le dota de los recursos necesarios. O, por ejemplo, incluir al colectivo ciclista en Consejo Superior de Tráfico para hacer valer sus derechos en futuras modificaciones legales que sean pertinentes. Pero una vez que se ha producido el accidente, una vez que existe una víctima, hay que acompañarla con procesos tuitivos y garantistas. No es difícil imaginar, señorías, la situación de justicia e indifensión que se produce en una víctima en medio de su dolor y sufrimiento cuando tiene que enfrentarse a maquinarias jurídicas de grandes aseguradoras en caminos largos, costosos y sin ninguna garantía de que sus derechos sean finalmente reconocidos. En este sentido, nuestro grupo propone tres reformas jurídicas que deben acompañar al proyecto de ley que hoy debatimos, para que la protección de las víctimas sea completa y se garantice la tutela judicial efectiva. En primer lugar, introducir en la Ley 1 barra 2000 de enjuiciamiento civil un procedimiento especial, plenario y rápido, específico para la reclamación de daños y perjuicios de accidentes de tráfico. Es decir, un procedimiento que no alargue el sufrimiento y que reconozca la situación de desigualdad de los particulares frente a las aseguradoras en los procesos legales. En segundo lugar, revisar la Ley 35-2015, de 22 de septiembre, otro regalo del rodillo del Partido Popular, de reforma del sistema para la valoración de daños y perjuicios causados a las personas de accidentes de circulación. Esta revisión debería abordar el procedimiento que deben afrontar las víctimas para reclamar las consiguientes indemnizaciones ante las aseguradoras. En tercer lugar, revisar la Ley 50-1980, de contrato de seguros, en lo que se refiere al cobro de la defensa jurídica por parte de los propios asegurados y hacer sancionables las oposiciones injustificadas para su abono por parte de las aseguradoras. Señorías, abramos un debate amplio y completo de la protección de las víctimas de accidentes de tráfico más allá de la reforma del Código Penal. Contemplemos la prevención como una prioridad y acompañemos a las víctimas no solo con palabras bonitas, gestos para la galería y endurecimiento de las penas. Abordemos las necesarias reformas legales para evitar la doble victimización, la del dolor personal y la de la injusticia de los procesos judiciales, que a día de hoy no sirven para reconocer los derechos de las personas una vez y que, por desgracia, se convierten en víctimas de un accidente de tráfico. Muchas gracias. Muchas gracias por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Bellido Acevedo. Gracias. 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 Gracias.